Si siempre estás mentalizado y todo poco a poco has logrado Y no has dejado de lado lo que has soñado Porque has soportado golpes y caídas en la vida Y ha sido la salida que motiva sin que nadie te lo impida O simplemente eres el tipo más duro que diariamente Siente que es trabajo duro para brindarle a su familia Cuatro muros, un nido de amor puro Y alochamos un futuro más seguro, sí Andando por ahí, ves sufrimiento y no agachas la cabeza y muestras tu nobleza Sí, estás tranquilo porque has hecho lo correcto Y has construido con afecto tu lugar perfecto Si eres rapero y sientes que la ética está primero que la estética y la métrica Si eres pionero y cargas contigo un bagaje En un largo kilometraje le das sentido un mensaje Si eres madre soltera de bajo estrato Y no es ese ser que al parecer se ha acostumbrado al maltrato Si eres blanco, si eres negro y no te importa el color Si miras el interior y te conforta el amor Si con honor tratas a cualquier enemigo Y no le brindas castigo cuando lo ves sin abrigo Y si persigues la libertad como yo la persigo Amigo, yo me identifico contigo Levanta el puño si te sientes real con mucho orgullo y lucha siempre por tu propio ideal Que no estás solo, somos muchos así no nos veas Luchando por la causa sin pausa dando pelea Levanta el puño por la gente que amas Por la igualdad, la libertad y la verdad que reclamas Y si por ello tú has recibido un castigo Amigo, yo me identifico contigo Si estás seguro que no has hecho suficiente Y el futuro y el pasado no valen más que el presente Y en tu mente siempre están esos deseos de progreso Mental y espiritual que realmente tienen peso Si has puesto el pecho para un techo solo para ti Si has hecho un trecho pa' que el resto pase por ahí Si eres skater, si eres MC Y en el deleite de la actividad te sientes free Si eres estricto con cada escrito Y en cada hoja que moja se forja un grito Si eres un mito solo por querer ayudar Por ser el tipo que soñó y se jugó sin dudar Si has entrenado constante como un soldado Pujante, disciplinado y aparte has influenciado Otros a estar mejor Si eres el arte que ha ilustrado el mar de mierda de un estado Y al cobarde le has matado